Muchas gracias. No es una cuestión de rebeldía porque la rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer por varios motivos. En primero lo que quiero dejar claro es que Sánchez está utilizando la pandemia para ocultar las subidas de impuestos, la subida de la luz y sobre todo para conseguir dinero de manera vergonzosa. Y todo lo que está haciendo ahora mismo, sobre todo, trata de tapar lo que está ocurriendo realmente, que están, pues entre otras cosas, son los indultos, se está destrozando España y subiendo de manera indiscriminada los impuestos. Esto es lo primero que quiero que quede claro. También que estamos hablando de una imposición política que no es sanitaria y que es arbitraria. Y quiero dejar claro que todo lo que hace este Gobierno siempre es o por imposición o con mentiras. Primero, para que sea obligatoria debería haberse aprobado por unanimidad y ni estamos en el estado de alarma ni ha habido unanimidad. Y las comunidades autónomas que estamos en contra de esta norma que viene tarde y que no se basa en ningún informe sanitario, nosotros juntos representamos a más de 30 millones de españoles. Díganme qué unidad es esa a la hora de intentar imponer una norma de esas características. Eso se hace en un Parlamento, eso por lo menos en una democracia se hace de esta manera. Por tanto, esta imposición llega tarde y desde luego se vuelve a cebar con la hostelería. Que conmigo no cuenten para arruinar a más ciudadanos, ni hosteleros ni comerciantes. Así que tampoco creo que tenga sentido a estas alturas, después de no haber hecho absolutamente nada durante toda la pandemia, ahora que por fin las cifras ya son para toda España mucho mejor, intenten imponer estas normas que directamente atentan contra la normalidad de un encuentro como puede ser la EBAU, o las ferias de IFEMA o las propias bodas. Yo creo que los ciudadanos ya lo han pasado francamente mal todo este tiempo, como para empezar a innovar e imponer de esta manera arbitraria ningún tipo de medida, insisto, no basada en criterios sanitarios. Es que, insisto, nosotros no estamos en rebeldía porque no estamos obligados a cumplir una norma que no parte de un organismo que tiene la capacidad de hacer ley, algo que no lo es. No ha habido unanimidad y, por tanto, no se está obligado a cumplir algo que a nuestro juicio es absolutamente insensato, que es únicamente perjudicial y que yo creo que es que quiere la rey del asunto. ¿Por qué proponen esto? Y ahora lo que están intentando es desviar la atención mediática y que en lugar de estar hablando de la bochornosa subida de la luz, de la bochornosa subida de los impuestos y de todo lo que está pergeñando este Gobierno por la espalda, nos dediquemos a esto, que llega tarde, que es insensato, que no concierta el apoyo de nadie y que va contra los intereses de todos los ciudadanos. Esa es la realidad. Entonces, no quiero que quede claro. Madrid ha cumplido las normas incluso cuando no estaba de acuerdo. Y, por cierto, quiero recordar que los cierres perimetrales, al menos en la Comunidad de Madrid, lo único que han provocado es que subiera el contagio. Así que, mientras no sea obligatorio, lo que no vamos a ir es contra los intereses de los ciudadanos. Este Gobierno se las tendrá que apañar, como sabe hacer, para imponer y arrollar. Pero, desde luego, mientras estemos dentro de nuestras propias competencias, sin rebeldía y buscando lo mejor para nuestros ciudadanos, tomaremos las decisiones más equitativas y las más productivas.